¡Hola a todos! ¿A que era en el... iba a decir siguiente capítulo? En el primer capítulo de Vanish, bueno, y el siguiente de... ¡Oh, Dios mío, me voy de la ciudad, no tengo nada grabado, ¿qué hago? Vale, este es un juego muy guay. Es indie, me parece que lo hizo un solo tipo, al menos al principio lo hacía un solo hombre y no sé si después se metería alguien más. Y me parece que todavía no está terminado del todo, pero ya está muy avanzado. Está en un estado en el que realmente puedes jugar a él y rara vez ocurre un glitch extraño, así que no pasa nada. Justo antes de ponerme a jugar, me he fijado en que tiene Workshop, no sé si la última vez que jugué lo tenía ya y no me fijé o tal. Y he encontrado unos cuantos mods que por mis experiencias anteriores van a ser muy útiles. Especialmente este del pez, porque... ¡Ah! Y vi que había en español, voy a ver qué tal está. Todavía no he visto nada, lo estoy haciendo esto justo después de meterle todos estos. Pero este del pez estoy interesado porque por lo visto hace que pesquen más, lo cual es correcto porque el rollo de pesca era una mierda, ¿vale? O sea, me lo curraba a veces para meter el sitio de pescar en un sitio donde solo había un cachito de tierra, no algo así, ¿sabéis? Un cabo o cabo. Y que prácticamente toda la circunferencia de acción estaba en el agua y aún así no creaba nada de comida para el pueblo, ¿sabéis? Pues... Pero me estoy adelantando. ¡Nuevo! ¡Ah! Mi garganta me duele porque ya he grabado demasiado hoy. ¡Mi voz empieza a sonar como la del juez! ¿Yenish? No, por favor. Debe llamarse... Rangutopia. Porque sabemos que... Oh, ¿no pilla las... Las tildes? Vale. Rangutopia, pues. Porque sabemos que nada malo puede ocurrir si tiene ese nombre. ¿Medio? ¡Ah! Por favor. Large. Start... Eso, bien. Le daría a quitarlo, pero la verdad es que tiene su gracia que pueda ocurrir. El problema es cuando estás empezando y te pasa como a mí la última vez, que hubo un puto tornado y justo después hubo una epidemia. Y cuando les creé el médico, se terminaron de morir todos y justo cuando iba a ir el médico, aún no había, se curaron. Y ya no volvió a haber ninguna y fuera de... Bravo. Pero vamos allá de una vez. Ok. Bien, entonces, ¿de qué va este juego? Es como os habréis podido imaginar, un juego de estos de civilizaciones, ¿no? Pero no es como otros de estos de empiezas en la edad de bronce y tienes que ir, entre comillas, comprando avances tecnológicos y tal. No. Este es simplemente que tienes un grupo de gente, que voy a dar por hecho que los han desterrado, y que están aquí. Es como un entorno y una cultura un poco nórdica. Ah, entonces, todo está disponible, toda la tecnología está disponible desde el principio, pero necesitas ponerla en marcha y aguantar. O sea, tiene mucho... Oh, espera, espera, espera. Quiero... Stop, stop. Vale. No tengo las cosas que quiero tener. Ah, esta la quiero tener. Esta no la quiero tener. Necesito tener todo esto bien puestito como a mí me gusta, porque si no me voy a volver... Oh, el mapa por ahora lo voy a utilizar mientras estoy buscando... Estoy un poco lejos de los lagos. En fin, no pasa nada. Esta la quiero tener. Me gusta tenerla aquí. A ver... No. No, esto no es lo que tal. No. No. Vale, creo que ya... ¿Jodería que suelo tener algo aquí? ¿Qué coño tengo aquí? ¿El mapa? No, no. El mapa casi nunca lo... Que extraño, porque de verdad que juraría que suelo tener algo en esta esquina, pero mira. Igual me estoy confundiendo con otro juego, tranquilamente. Vale, entonces lo que decía. Tenemos todos los recursos disponibles... En todos los recursos. Tenemos toda la tecnología disponible desde el principio, pero necesitamos tener recursos para llevarla a cabo y necesitamos cuidar de nuestra gente. Esto tiene mucho de... Manejo de las mínimas cosas. Normalmente es un típico de... Oh, tienes una ciudad y ya está. Pero aquí tienes que tener de verdad comida. ¿Sabéis? La gente tiene que ir a cazar y tiene que hacer... No es exactamente Sims. Lo veréis ahora, me idea que vaya jugando. En fin, lo primero. Casas. A mí me gusta empezar con las casas de piedra. ¿Por qué? Porque con la cantidad de gente que tenemos al empezar, no hay un problema especial en hacerlas de piedra. Aunque cuesten unos recursos un poco más caros y se tarden un poco en hacer. Y a cambio resisten... Lo dice por aquí, quizás. Eh, espera. ¿Por qué está todo en inglés? Pensaba que tenía puesto el mod para estar en español. Bueno. Supongo que no... Ah, ¿eso significa que ninguno de los mods está funcionando? Espera. ¿Cómo? Exit. Mods. Enable. ¡Ah, coño! Vale, vale, vale. Vale, 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 vale. Perdón. Como vi que estaba enable, pensé que ya estaba puesto y que la cruz era para quitarlo. Vale. Entonces ahora... Changes... Primero debería guardar. Ah, ahí más está. Aunque tuviera que volver a empezar, tampoco pasaría nada. Aún no hice nada en el mapa. Aunque me gustaba. La verdad es que... Oh, bien, 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 bien. Entonces, ahora sí. ¡Ajá! Obrero... Bla, bla, bla. Fantástico. Bien. Como decía. Proporciona un lugar para que los andenos vivan, coman, guarden alimentos, bla, bla, bla. Proporciona más calor que las casas de madera. Y en este juego, el invierno es una putada. Porque el invierno es ese momento del año en el que no vas a conseguir nada de comida, no vas a poder trabajar para conseguir árboles ni mierdas, y se van a morir todos de frío si no tenéis cuidado. Así que... Me quedo con la de piedra. Vale, con R lo puedo rotar. Para tenerlo hacia los lados que yo quiera. Y me parece que voy a empezar poniéndolo así. Podría empezar poniendo un mercado aquí y... Construyendo la ciudad alrededor de él, aunque aún no lo esté construyendo ahora. Pero lo que voy a hacer va a ser empezar a construir las casas. Y como el mercado tiene un radio tan grande, pues me las apaño después, ¿sabéis? Soy un viva la vida. En fin. Voy a poner una casa aquí. Voy a poner otra aquí. Otra aquí. Y otra aquí. ¿Una más quizás? No, no. Por ahora creo que son suficientes. Bien, pensemos. ¿Qué más necesitamos? Necesitamos que todos estos obreros, que son por ahora lo único que tenemos... No, de hecho tenemos las cosas aquí. Así que los voy a convertir a todos en constructores. Y que vayan haciendo lo que acabo de mandar. Bien, ahora sí que voy a poner el play. Por ahora lo voy a dejar en uno y más adelante lo voy a subir al máximo a medida que vayamos haciendo cosas. Bien. ¿Qué necesitamos aparte de esto? Comida. Pues vamos a la zona esta de... De comidas. Y... Vamos a la zona de comidas. Cazadores. Es importante tener buenas áreas de caza. La verdad es que estamos... Por aquí se va a extender la ciudad. No lo quiero tener demasiado lejos, pero tampoco lo quiero demasiado cerca. Porque a medida que vaya creciendo la ciudad, ¿sabéis? Voy a tener que ir... Cuanto más bosque hay, mejor para los cazadores. ¿Sabéis? Pero claro, no lo quiero lejísimos, porque entonces van a tardar un huevo en llegar a la ciudad y toda la mierda. Pero la verdad es que este mapa no me da para mucho más, así que lo voy a dejar aquí cerca. Y ya está. Venga. Cazadores. Recolectores. Estos también son importantes. Me gusta tenerlos cerca. Porque eso significa que si consigo tener un buen bosque para uno, tengo un buen bosque para todos, ¿sabéis? La reserva de piedra es muy baja, no pasa nada. Puedo conseguir unos cuantos obreros que vengan a recoger... ¿Dónde estaba el coso de recoger? Hace mucho que no juego a esto. Recoger, recoger, recoger... Ah, creo que era este. Vale. Quiero que recojan piedra. Y aquí hay bastante piedra. Oh, mira cuánta piedra había. Genial. Voy a hacer así porque así también libero... Ah, espera. Habría sido mejor liberar el otro. En fin, no pasa nada. Entonces, entonces, entonces... Está lloviendo, pobrecitos. Me dan pena, pero... Ey, ¿qué se le va a hacer? Vale. Seguimos. Estaba yo en el tema de la comida. ¿Hay algo más que...? Ah, ah. No, huerto no. Eh... Ah, ah. Guardas. En fin, un área para el corte selectivo de árboles y su reforestación. Bien. Ah, esta es la zona, como decía, de los... ¿Dónde estaba por aquí el...? Ah, aquí están los otros. Vale. Eh, recordemos, esta es la zona de los cazadores y recolectores. Así que si pongo aquí a los guardas, van a estar reforestando constantemente. Esto se va a conservar como un bosque súper hermoso. Y tanto los cazadores como los recolectores van a tener un montón de... de cosas que recoger, ¿sabéis? Así que cada vez que haga un núcleo de estos, voy a hacer así. Voy a poner para que haya guardas, para que haya cazadores y para que haya recolectores. Y es lo que mejor resultado me da, la verdad. Vale, voy a meter un rollo de pesca por aquí, si puedo. Ah, ah, pesca, pesca. ¿Dónde estaba esto? Aquí. Para cazar Dewons, por supuesto. Vale. Me gustaría que estuviera en un sitio donde realmente aproveche la mayor cantidad posible de agua. Pero tampoco estoy muy... muy bien situado yo como para ponerme exquisito. Así que... Creo que voy a ir al lago y gracias. Vale. Quizás esto estaría muy bien... Ah, mierda, no me llega para nada. Porque así aprovechaba también ese cachito. Ah, no es... Espera, creo que lo tengo mal puesto. ¿Así? Vale, vale, vale. Así es como tenía que estar. Entonces... Uy, casi. Casi, pero va a ser que no. No, no, no se puede. No se puede, qué penita. La verdad es que era un sitio guay, pero no... Eh... No. No, 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 no. Entonces este... Este es un sitio... No, no es un sitio que te entre para nada. ¡Ah! Soy muy, muy pijo yo para... Para colocar el rollo de pesca, pero es que no hay... No hay otro sitio. Va a tener que... Que venirse por aquí y a la mierda. En fin. ¿Qué se le va a hacer? Vale. Entonces, tienen una casa, pero solo una. No, no, no llega a nada eso. Bien. No quiero que estén tan dispersos en lo que están haciendo, la verdad. Pero, al mismo tiempo, sí. Vale. También estaría bien irlos haciendo unos caminitos para que lleguen más rápido. Sobre todo a esta zona que va a ser por donde va a continuar la ciudad. Así que... ¿Dónde estaba lo de los caminos? No. Ah, aquí. Camino de tierra. Ah, tío. Odio cuando llueve y hay niebla y tal, porque de verdad no se ve una mierda. Es una asco, en serio. Una cosa que no me gusta nada de los caminos en este juego. Es que muchas veces los personajes pasan de ellos. En plan, hago esto. Y luego subo. Pues igual uno viene por aquí y se viene en diagonal, ¿sabes? Y es en plan, gracias. Para eso hice yo el camino, capullo. En fin. Venga. Perfecto. Ahora vendrá un tío por aquí y lo irá aplanando y se convertirá en un camino, de verdad. No debí mandarle a ir a porroca tan lejos. Fue una estupidez. En fin. Ah, creo que ahora ya sí que me conviene tener más constructores. Porque ahora ya sí que tengo piedra, ¿verdad? Oh no, la verdad es que tengo bastante poca. Voy a ver si una orden reemplaza la anterior y puedo recoger roca solo de aquí. Ah, esto ya es solo hierro. Vale, pero esto está más cerca. Y además es bosque. Y todo lo que quitemos de este bosque, que no sean árboles, es bueno. Porque después habrá más árboles para que cacen y eso. Iba a decir y pesquen. Por supuesto, Rango, por supuesto. Vale, pues ahora que ya les he mandado a hacer las cosas, creo que va siendo hora de aumentar la velocidad. No, no tiene más de 10 que yo sepa. Vale, estoy preocupado. Porque solo han hecho una única casa. Y eso me preocupa. Creo que se les podía aumentar la prioridad de algo. Incrementar prioridad. Vale. Las casas tienen prioridad. No sé si sirve para eso exactamente, pero es lo que he estado haciendo hasta ahora. Así que eso. No están... No están, ¿eh? ¿Será que les falta...? Posiblemente les falte madera. Posiblemente les falte madera. Porque las casas de piedra también requieren madera. Así que... Es posible que le haya estado cagando. Porque normalmente les mando recoger todo lo que hay alrededor de la ciudad. Pero en esta ocasión no lo he hecho. Y lo debo estar pagando caro, seguramente. Vale. Ahora sí, por favor. Vale, ya están talando árboles. Y quizás ya empiece la producción de casitas. Sí, sería bonito. Estamos ahora mismo a los finales de la primavera. Tenemos tiempo antes de que llegue el invierno y nos mate a todos. Pero tampoco tanto. Voy a bajar los constructores. No tiene sentido. Porque si no hay materiales de construcción... No me sirven de nada. Primero que haya... Ajá. Y ahora que ya empieza a haber materiales... Voy a meterte a los constructores. Perfecto. Vale. Así, sí. ¿Veis? Así, sí. ¿Qué me falta? La reserva de troncos. El tronco es muy baja. Pues acabo de mandarle a escogerlos, ¿sabes? Así que si no los tienen es culpa suya. ¡Oh! Un edificio muy importante. Que me estaba olvidando de él. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No. No. ¿Dónde está? ¿Aserradero? No. ¿Aserradero, por favor? Te necesito, literalmente. Si no te tengo, moriré, literalmente. ¿Aserradero? No. Me cago en la puta. ¿Dónde está esta? Leñador. Corta los troncos para calentar las casas de invierno. ¡Ah! ¡Ah! Pues lo voy a poner aquí. Porque así lo que conseguiré es que de paso corten estos troncos a medida que lo quieren construir. ¿Sabéis? Vale. Eso es importante porque si no tenéis esos troncos para el invierno. Vale. Esto, lo que vosotros queráis de que es la casa de roca y aguanta más del frío. Pero sin nada de leña se nos van a morir de frío. Sí, ocurre. Se mueren de frío los cabrones. Venga, precioso todo. Y ahora ya están construyendo esto. Vamos a tener comida. Precioso. Tenemos bastante comida por ahora. Ya no... ¡Oh! Hay gente que todavía no tiene casa. Vale. Parece que necesitábamos una casa más. En fin. Supongo que se la haré. Sí. Estaba pensando. ¿Y si los dejo morir? Pero no. Mejor les hago casa. Una vez me sobrevivieron en invierno un grupo de personas enorme que no sé cómo coño hicieron. Pero sobrevivieron en invierno. Venga, más constructores. No pasa nada aquí. Me mola cómo cogieron esto y siguieron. Espero que lo cogieran y no lo destruyeran. Sería estúpido destruirlo, ¿no? Pero en fin. Vale. Ya tenemos aquí gente. Entonces. Voy a meter... Ah, vale. ¿Cero de cuatro? Ah, sí, 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 sí. Ya sé, ya sé. Este es el número de gente que hay ahí. Y este es el número en general. Por ejemplo, si ahora hiciera dos rollos de cazadores, me estaría... ¿Sabéis? Es en plan de cuántos de todos los cazadores que hay están trabajando aquí. Voy a hacer que trabaje en tres. Tres de tres. Y... Y que se ponga en ello. ¡Oh! Aquí está el rollo de... Vale. Gracias. Aquí está el rollo de los... ¿Hola? Vale, así sí. Ah, de los recolectores. También son importantes. Un, dos, tres. Me quedo con muy pocos... Bueno, ya no queda nada más por construir, casi. Sí, puedo permitírmelo por ahora. Es muy importante conseguir mucha comida, sobre todo el primer invierno hay que llevarlo bien. ¿Sabéis? Es una gran diferencia llevar el primer invierno bien respecto a no. Así que... Eso, perfecto. Y ahora dentro de nada va a estar lista esta y también le quiero meter a alguien. Así que... Eso. ¡Oh! Fin del otoño. Rápido. No van a pillar una mierda ya. Y esto ni siquiera lo terminaron, ¿verdad? No. Ni siquiera lo terminaron. He abarcado mucho y apretado poco. No pasa nada. Puedo hacerlo. Vale, este por ahora no es tan necesario. En realidad sí. Así que le voy a meter a alguien. Uno por lo menos. Venga. Vale. Constructor. ¿Qué tengo que construir ahora? Una casa. Oh, ya no hay gente sin casa, ¿verdad? Vale, ya no hay gente sin casa. Esta voy a pasar de ella. Ah, ¿cómo se hacía? Había algo para pausarlo. Entrar, no... Pausar aquí. Vale, perfecto. Ahora no se van a centrar en esta casa que no es necesaria porque ya tienen todos su propia casita. Oh, alguien se ha muerto. Ah, no. El constructor ha caído de una escalera y murió. Me cago en la puta. Pobre Doriano. En fin. Ley de vida. Este juego, como digo, tiene bastantes cosas ahí de micromanaging. O sea, la gente. Puedes ver quién vive dentro de la casa y tal. Y aunque tengan hijos y eso, hasta que haya otra casa, no se van a casar e irse para allí y tener más hijos, ¿sabéis? Así que si los dejáis sin más, la población se va a vegetar muchísimo. Y os iréis a la mierda. Uah, cuántos árboles han muerto. Me cago en la puta. Necesitamos al reforestador este a tope. Estos son los cazadores. Ah, ya no me queda gente. Necesito tantos constructores. Ah, no. Ya no necesito ningún constructor ahora mismo. Así que este va a aumentar su número. Y voy a meter un par de pescadores aquí. Dos. Vale. Vale. Por ahora, por ahora todo bien. Bien, veamos. Tres años, un niño. Ya tiene trabajo. Un año, una niña. Doce, vale. Oh, seis. Guay, guay. Los que aún no tengan diez o once años es... Aún no están trabajando. Así que en cuanto a eso se empiecen a trabajar, podrán ser obreros o cualquier otra cosa. Los obreros son los... Me cago en la puta. Los obreros son los que hacen las cosas estas de... No. No me acuerdo que... No. Aquí. Los obreros son los que hacen esto de... Cuando les mandas tú, ¿sabes? De coger la piedra y esa mierda. Así que guay. Y cuando vea que tal, pues... Desbloquearé esta casa para que se la construyan ellos mismos y se vayan a vivir y sean felices. Tengo una buena cantidad de comida. Tengo una buena cantidad... ¡Ya he pasado el invierno! He pasado el invierno sin enterarme siquiera. ¡Perfecto! ¡Precioso! ¡Fantástico! He pasado el invierno sin enterarme. ¡Genial! Vale, voy a... A desbloquear esta. Y... Dado que está yendo todo relativamente bien... Voy a ver qué resulta... No. Porque son... No son equiparables. Cada uno tiene su propia cantidad de gente. No tengo ningún leñador. ¡Uf! Voy a... ¡Oh! No han terminado esta mierda. Aún no terminaron esta mierda, hijos de puta. Porque no tengo ningún constructor, claro. Vale. Pues esto es bastante importante. ¿Dónde está el rollo de...? La madera de... Troncos. No. Yo busco la madera de... De quemar. ¡Ah! Leña. Cero. Vale. ¿Cómo coño no ha muerto nadie? Ha tenido que morir alguien y no me fijé. Porque aunque sea la... La casa de... De... De piedra no me creo. Que hayan aguantado de verdad. En fin. ¿Dónde se miraba el...? No. Espera. Entrar no. Ver estadísticas. ¡Ah! 84 peces por ahora. Estos han conseguido... ¡Oh! Bien, 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 bien. En esta estación han pillado esto y en la anterior tal. Vale. Están a inicios y están pillando muy bien. Ya veis. Estos nos funcionan que te cagas de bien. ¿Y estos qué tal funcionan? ¡Ah! No... No sé, eh. O sea, 400 de venado. Eso está muy bien. Pero estos están funcionando que te cagas de bien. Porque si se suman todas, ¿sabéis? Vale. Entonces, ahora lo que quiero hacer... Oh, espera. Esto ya está. Tengo que meter a un trabajador aquí. Pues, a ver. Tengo bastante comida. Tengo bastante comida. Puedo... No. No, los recolectores son los que más dan. No. Los pescadores son los que menos dan todavía. Así que voy a... A pesar del mod. Así que voy a meter un leñador aquí. Y voy a hacer que el otro obrero vaya... Despejando esta zona de... De piedra y eso. ¿Dónde está? ¿No hacen alimentos? No. Eh... ¡Oh! 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 ¿Sabéis lo que necesito y que me... Me voy a joder muy vivo si... Si no lo consigo? ¡Oh! Estos tienen frío. Putada. Necesito... Pero es que lo necesito ya... Un... Un herrero. Necesito un herrero. ¿Dónde está el... Herrero, herrero... Aquí tiene que estar. Vosotros tranquilos que yo lo encontraré. Herrero. Porque el herrero es el que hace las herramientas. Y si se quedan sin herramientas, tardan muchísimo. Es a lo Minecraft, ¿sabéis? Cortando el árbol con la mano. Y entonces te jodiste. Porque ahí ya nunca vas a conseguir los materiales para el herrero. El herrero no hará armas. Y nos iremos todos a la mierda. Así que... Vamos a tener... Vale. Tengo un obrero que está haciendo eso que le mandaba. Y un constructor. ¿Qué estoy construyendo ahora? Nada. Ah, esto. Vale. Bravo. Lo acabo de empezar a construir y nada. ¿Sabéis qué otra cosa me convendría tener? Un sastre. Que vaya utilizando los... Las pieles y eso que... Que tengamos ahora. Para... Para... Que la gente no tenga frío. Pero por ahora lo voy a pausar. Porque no es tan importante como el... Como el herrero. De verdad que me vendría muy bien constructor que vinieras a donde el herrero. ¿Constructor? 1%. No, no, no me llega. Necesitaría... Vale, voy a tener que... Oh, dos obreros. Bien. Ya alguien creció. Genial. Y... Otra casa más. Todavía es pronto para eso. Tengo muy buena comida. De verdad puedo permitirme otra casa en ese sentido. Pero... Hay que llevar un buen balance. O sea, tenemos que crecer, pero al mismo tiempo no tenemos que crecer tanto que nos jodamos vivos. ¿Sabéis? Finales de otoño. La casa sí caso. Empezarla en primavera. No sé. Sinceramente, no sé. Vamos muy bien de comida. Eso no me preocupa nada. De leña y de piedra vamos mal. Sí. De hierro vamos bien. O sea, además lo estábamos recogiendo ahora. Pero necesitamos al herrero. Necesitamos al herrero. No, venga. Voy a dejarlo tal y como está por ahora. ¿Tenemos a alguien más que pueda crecer? Vale. Cero años. Acabo de nacer. Un niño de 15 y una de 16 se han puesto ahí a copular. Fantástico. Hay casos un poco preocupantes porque esto es realista en muchos sentidos. Entonces, en plan, llegas y es a lo... Oh, sí. Un señor de 35 con una niña de 11. No veo ningún problema. Es un poco perturbador, pero... Dada la situación y la época y el contexto, se entiende. Nadie va a crecer dentro de poco, así que... No va a llegar a tiempo esta mierda. ¿Y cuántas herramientas? 18 herramientas tengo. Vale. Cuanta más gente tenga, más van a gastar. Así que... Mejor si... Si consigo esto antes de que se gasten. ¿Vale? Vale. Ah... Oh. ¿Traspasa a los aldeanos seleccionados esta persona? Ah, vale. Ah... Los recolectores... Es que los recolectores van muy bien. Al principio puede venir bien el trabajo estacional, ¿sabéis? Gente que la tenéis a tope en un momento del año y luego en otro no. Pero yo ahora mismo estoy viendo que funciona bien lo que tengo. Así que no quiero tocar nada, ¿sabéis? Joder. Es que mirad toda la mierda que han recogido. ¿Y los otros? Muy bien. Muy bien. Para nada mal. Pero es que los otros se están luciendo, macho. No me compares. Y estos... A ver qué han hecho. Ha sido un poco lo... Bueno, mira. Han recogido una buena cantidad de piedra y una buena cantidad de troncos. Lo más importante es que reforesten. Que todas estas partes de por aquí vuelvan a... ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasaba aquí? Ah, llegaron a su límite. ¡Oh! Perfecto, perfecto. Llegaron a su límite. Vale. Entonces tengo una persona más... Vale, ahora lo explico. Otro constructor, por favor. Bien. Entonces, eh... Tenemos puesto un límite y lo puedo cambiar si quiero, ¿no? Pero tenemos puesto un límite de tal forma que cuando llegan a cierto punto de la producción paran. Porque sería estúpido que intentes conseguir casas y resulta que no tienes troncos pero que tienes 20.000 de leña, ¿sabes? Que es en plan, ¿quién coño va a necesitar tanta? Así que ahora que ya llego a ese límite puedo sacarlo de este trabajo y meterlo a hacer otra cosa que sí me venga bien. Y cuando vea que empiece a bajar un poco. De hecho, me gusta tenerlo un poco más de 200 porque esto nos dura un invierno, ¿sabes? Bueno, depende de la gente que tengas, ¿no? Pero eso, para la próxima vez lo voy a dejar en 300. Me siento un poco más cómodo con eso. Porque de verdad que se gasta rapidísimo, ya lo veis. Estamos en primavera y mirad cómo se gasta, imaginaos en invierno. Pero también se gastan muy rápido los troncos, así que, ¿sabes? Vale, entonces... Ya he cogido todo eso. Voy a ver si consigo que quite los... Oh, ya están cogiendo los minerales de por aquí por su cuenta. Genial. Vale. Fantástico. ¿Por qué nadie está construyendo aquí? O sea, veo que esto cambia, pero yo no veo venir a nadie a hacerlo. Y eso me preocupa. ¿Sabéis? Así como que me preocupa. Uf, no tengo nada de piedra, colega. Necesito piedra, necesito piedra. La hay cerca, pero la necesito. Tengo muchísimo de esto, claro, porque nadie lo está usando, pero... A ver. Picar piedra. ¿Tenemos piedra cerca? Sí, 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 sí. Tenemos mucha piedra cerca. Fantástico. Venida por ella. Muy bien. Y, constructores, en serio, me vendría muy bien... Voy a ampliar la... La prioridad. Ya digo, no sé exactamente si funciona como creo, pero... Si no es así, no sé qué hacer, ¿sabéis? Porque es que la gente no está trabajando aquí tanto como creo que debería. Bien, de comida seguimos fantásticos. Todavía podemos crecer... Aunque sea estabilizado, ¿eh? Así que a partir de ahora, cada vez que crezcamos, perderemos y perderemos y perderemos. Tenemos que ir empezando a pensar en conseguir más alimentos. De aquí, desde luego, no vamos a conseguir muchos, por lo que parece. No les di mucho tiempo, vale. Pero es que no están pescando una mierda. Y no será el mejor sitio, pero esto está hecho como para que lo puedas poner en el río, ¿sabes? Que es mucho peor que todo este arco que tenía aquí. Así que... Tampoco... Tampoco. Tampoco. ¿Qué estáis...? ¡Oh, vale! Todavía aumenta la comida. Fantástico. Esta es la felicidad de la gente. Muy bien. Si se ponen enfermos y muy regentes, disminuye. Y esta es la salud. Me podría venir bien un herbalista que consiga plantas y tal para que estén sanos. Pero no me sobra gente. Así que... Tengo un par de obreros. Realmente no me sobra gente. ¿Tres conductores de dos? Total de plazas. ¡Oh! Vale. No sabía que tenía más constructores de los... Vale. ¡Guau! Me acabo de quedar loco. Joder, ¿no estoy recogiendo la piedra o qué? Debería hacer una mina, pero es que las minas sí que requieren gente y sí que requieren construcción, ¿sabéis? Tiene que ser que no tienen suficiente piedra. Seguro que no lo están construyendo porque no tienen piedra. Vale, vale, vale. Ya lo pillo. Soy estúpido. Ya lo pillo. Ya lo pillo. Ya lo pillo. Necesitamos piedra. Entonces... Piedra, piedra, piedra. Es que esta ya se la mandé recoger, ¿verdad? Vamos a coger esta. No vaya a ser que ya cogieran toda la de allí y ahora estén a lo... Me cago en la puta. No hay piedra. Y por favor... Vale, cuatro de piedra. Muy bonito. Vale, aquí hay un montón de piedra. Está un poco alejado. No quería pillar esa por aquello de que tardan, pero... Venga. Cinco obreros. Fantástico. Tengo que hacer otra casa. Estamos bajos de piedra. Gracias, lo sé. Tengo que hacer una casa de piedra. Jajajaja. Everything makes sense now. Vale. Aquí. 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 Y aquí. No las voy a hacer todas al mismo tiempo. Eso sería un poco suicida, pero ya las tengo, ¿sabéis? Dos. Dos me vienen bien para que se empiecen a reproducir los niños que hay por aquí. Vale. De comida vamos fantásticos. Así que no tenemos ningún problema. Tengo estos a tope, que son los que más comida dan, guay. Los guardias trabajando. Muy bien. Y tengo seis obreros. Realmente empiezo a poder... ¡Oh! 91 de leña. Viene siendo el momento de pillar otro. Tenemos una cantidad decente de esto. Y la verdad es que... Creo que quiero tener otro guarda. Porque veo esto un poco deforestalo, ¿sabéis? No me gusta. Yo quiero que haya más árboles. Porque el momento en el que te quedas sin árboles en la zona de donde consigues tu comida estás jodido. Así que eso. Vale. Estamos al principio del invierno y no se nos ha muerto nadie parece, ¿no? Mierda. Tenía que haber empezado esta mierda antes. Mierda. En fin. Cállate, que no sirves de nada. Esto no lo deberían estar construyendo antes que lo otro, la verdad. Trece. Voy a parar la producción de estas también. Porque no lo estaba haciendo nadie que no tengo constructores. Así que... No. Pero hasta que hayan terminado la otra, no quiero más gente haciendo lo otro. Vale. Tenemos ya... Oh, ya tenemos de todo. Genial. Constructor. Y ahora, por favor, construye. Estaría muy, muy bien que construyeseis cositas y tal. Por favor. Venga. Vale, vale, vale. Ahí está. Ahí está. Pero van a gastar herramientas. Pero no pasa nada porque es justo lo que necesito. Así que bien. Voy a ir despausando un par de casas. Porque tengo un montón de constructores aquí. Tres de cuatro. Fantástico. ¿He quitado constructores? No, no sé. No sé si he quitado constructores o si... Oh, aquí está. Venga. Perfecto. Pues ahora que ya tenemos un guerrero aquí. Vale. Podemos mandarle a hacer diferentes cosas. Hacha de hierro. Hacha de acero. Y carbón vegetal a partir de la madera. Esto es un mod. Pero tiene mucho sentido. Así que me lo he pillado. No he querido pillar ningún mod injusto. Solo los que me parecía que tenían sentido. Por eso pillé el de los peces. Porque si lo de ahora os parece una mierda. ¿Sabéis? Imaginaros si no le pusiera el mod. Realmente los peces no son una buena forma de alimento. Aquí. Y lo que quiero es hacha de hierro. Sí, la verdad es que el hacha de hierro es... Ah, hacha herramienta. Es justo lo que necesito ahora. Perfecto. El límite de 50 me parece bien. ¿Esto ya está terminado? Ah, no. Era este el otro. ¿No estáis construyendo? Sí. Vale. Vale, vale. Sí que lo están haciendo. Sí que lo están haciendo. Realmente... Desbloquearía todas. Pero eso... Bueno, todavía tengo puestos para gente que me cree comida. Pero, ¿sabéis? No quiero crecer demasiado rápido. El problema es crecer demasiado lento. Voy a... Tres casas. Tres y por ahora ya. Porque también necesito al... Al... Ah, ¿cómo se llama? Al... Costurero este. Sé que no es el nombre, pero no me sabe. Lo pone aquí. Sastre. Estaba pensando en inglés y no me estaba dando cuenta de... Oh, Dios mío. ¿Cuántas cosas tenemos? Qué bien, qué bien, qué bien. Qué bien. Oh, Dios mío. No tenemos nada de troncos. Nada de troncos en absoluto. Vale. Eso va a cambiar ahora. Eh... Cortar árboles. Como esta es la zona en la que se va a aumentar la ciudad, no pasa nada. Porque... ¿Sabéis qué? Voy a darle a recoger todo lo que... Todo lo que hay por aquí. Y me quito de lío, ¿sabéis? Venga. Vamos allá. Perfecto. Los árboles apremiaban más, pero ya sabéis. Y esto, la verdad, es que se está empezando a quedar un poco pequeño. Es posible que no llegue. Así que voy a coger el rollo de... Aquí, aquí. Tal. Pila de materiales. Y la voy a poner, pues, al lado de la otra porque... ¿Por qué no? Perfecto. No cuesta nada, me parece. O sea, está guay tenerla. Y si veo que me ocupasito y tal, siempre la puedo quitar. Oh, ha llegado al límite de producción. Genial. Eh... No. Demasiado. Voy a quitar este de aquí. Y lo voy a poner a hacer alguna otra cosa. Constructor. Que no tenemos suficientes cosas construidas como a mí me gustaría. Aunque también es verdad que es importante tener trabajadores ahora mismo. Porque los constructores no están haciendo una mierda. Pero... Cosas que recoger las necesitamos. Así que... Están comiendo aquí en la ciudad. O sea, venid a cazar los cabrones. Estáis ahí y estos en la ciudad. En fin. ¿Qué se le va a hacer? Vale. 25 herramientas. Esto es precioso. Oh, ya... Ah, no. Esta es la ropa almacenada que teníamos de antes. Vale. Por eso la gente nos está muriendo de frío ahora. Pero pronto van a necesitar esto. Así que... 61%. Uno juraría que ya debería verse algo si está el 61. Pero venga. No más da. Y... Creo que hasta... Estamos a finales del verano. Venga. Voy a desbloquear ambas. Y esta casa la voy a dejar para un poco más adelante. ¿Sabéis? Constructor 3 de 5. Vale. Todo bien. Todo bien. La comida sigue aumentando paulatinamente. Aunque ahora con estas tres casas va a dejar de hacerlo. Os lo aseguro. Reservo de troncos es muy baja. De piedra es muy baja. Uf. La hemos gastado todo en estas casitas. La verdad es lo malo de las casas de piedra. Que requieren muchísima piedra. Ya llegó al máximo. Fantas... No. Ah. No tiene hierro. Vale. 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 Eso tiene sentido. Pues vas a dejar de trabajar de esto por ahora. Mientras vas a buscar más. ¿De acuerdo? Y cuando vea que esto empieza a bajar. Te vuelvo a recontratar. Vale. Esto está bien. Más o menos. Ahora... Es otoño. Debería ir pensando en tal. Pero es que tengo tan pocos troncos. Que no... No sé. Vale. Se va mucho para abajo. Lo que voy a hacer es ser menos impulsivo. Y les voy a mandar coger lo más cercano. A la ciudad. ¿Sabéis? Para que vayan primero a por eso. Y no se... Había una cosa ahí tirada en el suelo. ¿Lo habéis visto? El tío la cogió a lo guapo a mí. En fin. Vale. Vale, vale, vale. ¿Cómo va esto? 36%. No pasa nada. Necesitamos bastante más piedra que no tenemos. Por eso está parada la construcción. Y... Vale. Tenemos... Están un poco mayores para haberse venido a una casa ya, ¿eh? O sea... La estaba empezando a cagar ya. Con la mierda de no dejarles ir a vivir a ningún sitio. Pero es que es eso. No tengo piedra. Necesito más piedra. Una cantera sería lo ideal. Pero es que la cantera necesita muchos trabajadores. Bueno, tengo bastantes trabajadores ahora mismo, de hecho. Pues... ¿Sabéis qué? Me parece a mí que voy a hacerme una cantera. Me parece a mí que me voy a hacer una cantera, colega. Vale. ¿Dónde estaba esto? ¿Esto? Cantera. Proporciona piedra. Una vez construido no se puede eliminar. Esa es la putadilla. No la quiero colocar en un lugar guay, ¿sabéis? Pero... Supongo que... No es un mal lugar para tener una cantera. Tampoco es un lugar bueno, pero mira, tampoco es malo. Vale. Habéis recogido... Estoy recogiendo lo que teníais que recoger, ¿eh, colegas? En fin. Y pronto tendré que hacer una mina también para conseguir mineral. Porque del mineral me estoy quedando sin él. Y no quiero viajar demasiado lejos para conseguirlo tampoco. Vale. Seguimos aumentando pauletinamente la comida. Eso es muy bueno. Es raro ver ese... Buen ritmo en la comida. 4 de 4 creo que puedo tener... No. 3 de 3. Es que pescadores dan tan poquito, ¿sabéis? Que es en plan... Pues para eso prefiero tenerlos recogiendo leña. Pero... No... No. Nada completado. Nada de nada completado. Eso no es bueno. Pero para nada. O sea, ¿por qué no estáis aquí? ¿Qué estáis construyendo? Aparte de esto, constructores. Que yo sepa nada. No, no queda... Ah, esto de aquí. Esto de aquí. Están en ello. Vale. No les falta nada, ¿verdad? 4 de 5, 4 de 5, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 0, 0, 16, 17... Vale. En cuanto terminen estiran a la otra. No pasa nada. Perfecto. Oh, aquí puedo asignar qué trabajadores están trabajando aquí. Vale, vale. 2 de 3, 3 de 3. Perfecto. Se reasignó solo. Vale, vale. Me mola, me mola, me mola. Hemos ido descubriendo cosas de este juego. Igual no estaba la última vez que jugué. No lo sé. Venga, 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 venga. Hemos bajado bastante la comida, pero es el invierno. Es normal. Aunque me voy a empezar a plantear seriamente crearme otro núcleo de trabajadores de estos. Especialmente empezar por un... De los que recogen aquí. Porque la verdad es que cundan, ¿eh? Y esta zona tiene un bosque hermosote, colega. O sea... Y yo me lo voy a hacer aquí. Venga. No quiero abarcar demasiado, pero... Es que realmente me gustaría... ¡Oh! Espera. Me olvidaba, me olvidaba, me olvidaba. Creé el sastre y no... No tenía nadie haciendo... Tengo bastante, gracias a la... A la esta de caza. Consigo cuero, ¿sabéis? Y con ese cuero este tipo trabaja. No necesito el cuero para nada más. Así que el límite... Que sea alto. Porque a veces viene gente a... A comerciar. Y... Y los abrigos de cuero son muy buenos para comerciar. No hay nada... Ah. Aún la están completando. Iba a decir, no hay nadie trabajando en la cantera, pero es que aún no... Venga, entonces... ¿Dónde estaba esto? Estos son los forestales. Los de recogida. Yerbas... No. Esos los necesitaré eventualmente. Debería pillarlos ya, pero todavía no. Entonces... Aquí. Campos. Muertos. Past... Ah. Recolector. Vale. Quizás os estéis preguntando. ¿Por qué no estás haciéndote un... Eh... Aquí está bien. ¿Por qué no estás haciéndote un... Un buen campo? Porque es cíclico. ¿Sabéis? Es en plan al final de... Antes por aquí vi ciervos. Así que seguramente en algún momento del año viene ciervos por aquí. Tasca. Este... ¿Qué decía yo? Ah... Guardas. Eh... Los campos son cíclicos. Es en plan... Te dan mucha comida de golpe una vez al año y ya está. E igual esa comida es 300 o 700 o algo así. ¿Sabéis? Que es lo que me dan estos a lo largo del año paulatinamente. Este... Me dio 800 el pasado. Y este que es el que funciona súper guay. ¡Oh! No funcionó tan bien este año, eh. Parece que va por estaciones. Y también tienen que dejar que se vayan... ¡Oh! Ya sé lo que hacer. Voy a... A tener esos dos. Y entonces un año los tengo en uno... Tengo más en uno. Y otro año tengo más en otro para no pasarme. ¿Sabéis? Entonces... Lo... Que decía que se me ha olvidado completamente. ¿Qué decía yo? Ah... Ah, sí. Los campos. Eso. Es en plan... Intentas tener eso. Y te lo gastas todo y... Y te jodes. ¿Sabéis? Porque no tienes otra forma de conseguir más. Con esto, aun si te quedas sin comida, sabes que al mes siguiente vas a tener una poca más. ¿Sabéis? Así que los campos están guays como bonus. Una vez ya tienes montado tu sistema autosostenible. Mientras tanto, yo no los recomendaría. Lo he intentado y casi siempre me mandan a la mierda. Vale. Necesitamos unos pocos constructores más. Perfecto. Y... ¿Dónde están ahora? ¿Necesitan hierro para hacer...? ¡Joder! ¿Necesitan tantísimo hierro para hacer esta mierda? Ni de coña, tío. Todavía no. O sea, no puedo permitirme esto todavía. No tengo tanto hierro ni de broma. Vale. Oh, han alcanzado su... Su límite. De cortar y tal. Vale. Está bien. Los voy a dejar solo plantando. Para que no se pasen, ¿sabéis? Quizás por eso dio tan poco, porque se habían pasado un poco esta vez. Pero ahora cuando lo hagamos aquí, irá todo mucho mejor. Porque alguna vez vendrán a construir por aquí, ¿verdad? No, no sé ni dónde están. Tienen... Eh... Cero de cinco. Cero... Dos de tres. Y el otro tendrá uno de tres, ¿no? Vale. Pues voy a hacer que tenga... Eh... Seis, ¿eh? Tres de... Vale. Entonces... Uno de tres. ¿Qué coña? ¡Ah! Vale. Esto era lo que expliqué antes. Lo expliqué al revés. Perdón. Entonces, que trabajen en ello. Que trabajen en ello. Aunque los cazadores no eran los más importantes, pero mira. Que trabajen en ello. En fin. Pues vamos muy bien con el tema de la comida. Eh... Llevamos algo decente el tema de los nacimientos. No tenemos nadie demasiado viejo. Quizás va siendo momento de... De desbloquear estas. Porque tenemos suficiente comida para afrontarlo. Y necesitamos gente nueva. Porque si se avejenta la población, te vas muy mucho a la mierda, ¿sabéis? Así que eso. Y... Todavía tenemos esto muy bien. Claro, porque tenemos buenos abrigos, es cierto. Eh... Tenemos una cantidad de leña decente. Tenemos... Eh... Va siendo hora de ir haciendo más herramientas. O no. Todavía no es hora de ir haciendo más herramientas, pero es hora de tener los ojos abiertos. De hecho, voy a hacer más herramientas ya. Porque tengo miedo de olvidarme e irme a la mierda. Perfecto. Han vuelto a alcanzar el límite. Fantástico. El límite de plantar. No deberían... Tener un límite de plantar, ¿no? Mmm... Extraño. En fin. No sé. Eh... Vale. Estos de más abajo que están haciendo nada. Lo cual me preocupa. El recolector era como el más importante, de hecho. Pero no pasa nada. Vamos bien, vamos bien. Vamos muy bien. Esto tiene futuro. Se está gastando, pero es invierno. En invierno siempre gastas más comida. Así que... A ver qué tal le va nuestra civilización en el futuro. ¡Chao! ¡Chao!